Natalia Tellez dio de qué hablar durante la matutina hoy cuando habló sin tapujos sobre el tema que pusieron sus compañeros en la mesa, el cual fue la forma ideal para comportarse en la playa. La parte llamativa vino cuando en medio de la plática, Natalia, junto con Paul Stanley y Mauricio Mancera dijeron que en algún momento de su vida se han orinado en una alberca. Luego de la declaración, la conductora cerró con broche de oro al publicar una instantánea en la que se le ve en la playa, y desató la polémica. Si, tu cara te delata, ¿te orinaste en la alberca? No hubieses sido una persona que no fuera popular, porque ya estarían diciéndole lo asquerosa que eres, que mal que la gente siga con esa mentalidad de cuánto tienes, cuánto vales. Por eso tanta discriminación. Y esta chica hasta la aplauden sus cochinadas. Ni hablar, por eso estamos como estamos, hermosa Natalia, aunque no pretendas ser ejemplo de nadie. Créeme que habrá mucha gente que sí dice, sí a alguien como ella lo hacen porque yo no. Y es asqueroso, por favor no lo fomenten indirectamente, eres una cochina. Fueron algunos comentarios que recibió. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!